hola mi nombre es seda madrid y bienvenidos a un nuevo video bueno el video de hoy no tiene intro no va a tener nada de intro porque es la explicación todo es la explicación de algo que ustedes estaban preguntando hace tiempos de lo que siempre me preguntan por instagram facebook twitter whatsapp messenger en fin por todas las redes sociales me mantienen preguntando y es de por qué no he vuelto a subir video pues todo tiene una explicación todo ya van a ver el por qué no volví a subir videos me han preguntado mucho que si es porque no tengo los mil suscriptores o que si porque no tengo hartos suscriptores no no es por eso y sin más ruedas y sin más chácharas ya le voy a la explicación resulta que como ustedes ya saben muchos ya saben si no lo saben lo voy a decir estudia en un colegio la camisa del camión saca el escudito y pues ese colegio es técnico en asistencia administrativa 11 b1 materias técnicas y materias académicas ya después a mitad de año de 11 uno sale a práctica a las empresas a hacer que a archivar a manejar la documentación en fin a un volvo de cosas que tiene que ver con la asistencia administrativa y pues ya salía a práctica el 24 de julio del 2018 el presente año y entonces la práctica yo los lunes martes y miércoles estudiaba por la mañana normal de 6 y 15 a 12 y a 12 y media y salía y a la y entraba la empresa al de 2 a 6 de la tarde los lunes martes y miércoles los jueves y viernes no íbamos a estudiar íbamos a práctica de 8 de la mañana a 12 del mediodía y volvíamos a las 2 de la tarde y salíamos a las 6 pero excepto el viernes que el viernes salíamos a las 5 de la tarde yo llegaba muy cansado a la casa ¿por qué? por dos razones por lo que nos colocaban a hacer allá nos colocaban a hacer mucha cosa pero igual yo seguía subiendo vídeos la otra como nosotros los lunes martes y miércoles como lo dije estudiábamos por la mañana de 10 y 15 a 12 y media y veíamos solamente materias académicas entonces nos colocaban mucho trabajo entonces tipo nos decían a nosotros así y pues igual eso era para la otra semana pero de todas mangueras nosotros llegábamos cansados para colocarnos a hacer eso para no acumular tarea porque si nosotros acolumabamos pero pero si no porque si nosotros acumulamos tareas entonces para él se nos hacía la imposible mejor dicho se nos hacía el tiempo de nosotros imposible no podíamos tener tiempo libre no podíamos tener nuestro bello de abrado tiempo para uno descansar de las dos de la práctica y el colegio entonces yo empecé a llegar muy cansado yo mejor me hacía las tareas pero entonces yo si grababa los vídeos yo grababa en el colegio en el inclusive llegaba a grabar en práctica y todo pero ya esto ya no era como tal ya era muy diferente porque era muy diferente porque yo llegaba y no me colocaba a editar porque a ver la forma como yo estoy empezando a editar es muy distinta a como ya lo haga como yo editaba antes ahora ya tiene digamos como más detalles la edición entonces digamos me demoro mucho y además muy cansado está en el computador repitiendo eso uno estaba ahí los ojos no se les cerraba no comenzaba a cabecear hace un mes que no subo vídeos desde ese mes yo estaba literal ya muy cansado el último vídeo que subió el 6 de octubre del 2018 y hoy estamos a 25 de noviembre del 2018 o sea hace literal un mes y medio o sea un mes y dos semanas más pero bueno esa es la razón entonces pues no me quedaba tanto no me quedaba tiempo de editar llegaba muy cansado no me coloca editar quería así pedirle disculpas a ustedes pues porque yo sé que ustedes son los suscriptores del canal ya que ustedes se entretenían con estos vídeos y eso era la temática mía la temática mía del canal del canal de este hoy en madrid es entretener es el entretenimiento para que ustedes se entretengan que ustedes conozcan una forma diferente del colegio para que ustedes vean lo que yo hago en el colegio para que ustedes vean lo que yo hago día y día y seguí con eso se entretengan así sean desparchi así sea en cualquier momento ya tengo vídeos editados tengo dos vídeos editados el de family imaginan color y los dos de manes alicia de pereira y también tengo el uno que estoy editando que son las últimas semanas de clase y pues ahí estoy haciendo el vídeo y lo van a ver muy pronto espero que lo vean y bueno si ya fin ya acaba este vídeo espero que ustedes entiendan mis explicaciones también que me disculpen por hacerlos esperar tanto para hacerlo esperar mucho tiempo pero volví volvió el canal a la normalidad pues eso espero van a seguir los vídeos de semanas de por medio una semana y otra semana no los días viernes joder los días viernes y bueno así hasta acá llegó este vídeo y esperen los otros dos vídeos que van a estar re buenos les voy a sacar el mayor jugo a ese editor a filmora le va a sacar el mayor jugo de este planeta el mayor jugo que no le han sacado los otros más editores que editan en filmor y pues chao nos vemos hasta la próxima bye no se olviden de suscribirse dale like a no o si no vean todos los vídeos le dan like y se suscriben y activa la campana notificaciones para que no se pierdan me 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 Rey party le me 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 me